El enemigo de la fe no es el ateísmo ahora. No la absoluta incredulidad, sino una fe parcial. Aunque parezca raro, parece haber personas con dos clases de fe. Una que reservan para valores que juzgan absolutos. Dos por dos igual a cuatro. La ley de la gravedad. Y otra a la que le dicen fe religiosa. Que es un retroceso casi del mundo real al mundo de la fantasía. Al parecer tienen dividido en dos el cerebro. Y así ponen la ciencia de un lado, la religión del otro y un muro de por medio. No se atreven a remover el muro figurándose que su fe puede desaparecer si se enfrenta a la realidad. Dicho con indulgencia, tal que no tiene convicción. Solo una fe basada en la honestidad puede sobrevivir... ...y proporcionar el baluarte tan necesario para una nación o un individuo. Oiga, ¿han visto alguna vez un millón de voltios de electricidad de alta frecuencia? ¿Y qué tiene que ver con la fe? Nada. Frente a una fe que se evade de la realidad. Pero si nuestra fe se funda en la realidad... ...entonces el millón de voltios y todo en el laboratorio tiene una vital conexión. Explicaré a qué me refiero. En el capítulo tercero del Evangelio de San Juan leemos sobre un hombre llamado Nicodemo. Una noche vio a Jesús y le dijo... ...sabemos que has venido de Dios como maestro... ...porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Respondió Jesús y le dijo... ...de cierto, de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo... ...no puede ver el reino de Dios. Esta es una extraordinaria afirmación, ¿no les parece? ¿Se aplica nacimiento físico? Eso mismo quería saber Nicodemo. Y le dijo... ...¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar por segunda vez en el viento de su madre y nacer? Y entonces Jesús respondió en esta forma... ...de cierto, de cierto, te digo... ...que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino.